Ríos de asfalto, fosas de los sentimientos, los andantes consumen rumores, parásitos, toxicidades, de los andantes encorvados, falsifica sonidos el vaivén del aire viciado. Ánimos alterados, por neones luminarios y del asfalto hoyos negros. Genialidades perversas interponen barreras. Barreras interponen barreras la soberanía de los traumas. Fuerzan a suplir los sueños, las ilusiones. Pero esos genes no tienen límites. Parásitos autodestructivos. Pero nos rodean creaciones preciosas. Todavía, todavía hay metas virtuosas. Hay hombres, hay mujeres, hay valores, hay logros, hay amores. Los sueños, las ilusiones no tienen límites. Aún fantasmas, aún barreras. Aún abismos del ánimo. Aún abismos del ánimo. Aún abismos del ánimo. Los sueños.